¿Qué onda amigos? Yo soy Kross, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire y en esta ocasión les traigo un video de Duo vs. Escuadra espero que les guste un montón, a mi me gustó muchísimo el final siempre pasan las mejores cosas al final, no sé por qué, no sé si es alguna casualidad, pero pues bueno, siempre pasa el final. Bueno amigos, espero que se suscriban, que le den like al video si les llega a gustar muchísimo y nos vemos en un próximo video amigos, espero que les guste. Adiós Me asustaste bro Eh, WTF Madre, me mataste Ah, fue él Ok, ok, lutealo Tenemos otro abajo Uy, iba a ser laggeado el vato, en serio, o sea, a través de la pared O aquí lleno a mía, ¿es tuya? Sí, es mi Ven, tengo botiquines Nooo No mores No mores No me resté, no me resté, no me resté Dios ¿Tienes natura? ¿O sí tienes? Venga, tenía una ¿Bate otro? Ahí está ¿Tienes más gotiquinas? ¿No, verdad? ¿Cómo ese tipo está aquí? Estaba tirado Debes te dije Tengo la bendición Tiene que estar otro por aquí Míralo, ahí viene Se puso un muro Pero tiene más Míralo, aquí está ¿Cuánto? Creo que sí ¡No, no, no, no! ¡March! ¡No, no, 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 no! ¡Dentro el muro, dentro el muro, dentro el muro! ¡Ahí, ahí puedes, ahí puedes! ¡No, no, no, no! Creo que ya es toda ¡No! ¡Dios! ¡Qué difícil que está! ¡Ya es toda! Creo que ya es toda ¡Hola, morbo! ¿Qué? ¡Bro, what the fuck! ¡Sí, me entran aquí! ¡Gracias! No, es que hay un electric Ah, no No, te mató otro ¿Dónde estás, Marsh? Aquí me dan Bueno Ya, sí, ahora sí Ya no traigo Yo tengo una Uy, la puso ¿Una pusiste? Sí Ya es toda Gracias por tu ayuda, Marsh Casi me muere No 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 Esto lo vengo Por eso ¡Uh, el danger! Sí Ah, suma Quítate el chaleco y el Aquí más botiquines ¡No puede ser! ¡Marcha! ¡Uh! No sé cómo hice eso No sé cómo hice eso Pero Lo voy a matar de una manera Encima está ahí No viene el tipo Qué asco Están retrocediendo los dos Yo iría Pero tengo el chaleco Una cachetada Uh, ahí viene otro Uh, les llegan por la Les llegaron Les llegaron, Marsh Vamos, vamos a por ellos Creo que es una escuadra completa No es buena idea, eh Toma, tengo dos curas Ah, ok Yo te voy No, pero Sí, tira Tírame las plis Me necesito Lo tombaste, ¿verdad? Bien Lo van a ir a revivir ahora Cuiro por ellos, eh Uy, no Eso me cayó encima ¿Viste? No Pero eso murió No puede ser No, no Te murió el vato, eh El otro Y el otro Está aquí Ah, lo mataste Ya Falta uno No puede ser Oh, lo maté Nice Sí, con granada Pero Escuché algo Dios No tengo nada No tengo chaleco No tengo casco Tienen cinco Voy a ir a ver si los de acá tenían chaleco Al menos al uno O casco al uno No, otra vez Y después de esto sigue el poison No puede ser, Marsh Corre hacia arriba No puede ser Dios, quito un montón Ay, ¿donde no ganemos? No sé qué voy a hacer Bien Hay otro acá Hay otro acá Tome uno Falta otro Está muy cerca de aquí, Marsh Ven Aquí está Tiene, tiene, tiene Muévete Me están disparando Uh ¿Ganamos? ¡Ganamos! ¡No, sí! ¡Ganamos! ¿Sabes cuántos maté? Dos Estoy bien Oh Ya sabes ¿Qué pedo? Dos Maté a 17, bro ¡Kanamos! No, no, no ¡Rete veloy os Lukeo! ¡ realfort ¡Rete veloy! San el Bar�